El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó este miércoles prisión preventiva contra Martín González Marte acusado de matar a tiros al ingeniero Francisco Antonio Ovalles todo en discusión por la construcción de una pared Se conocía la revisión obligatoria de la prisión preventiva que cada tres meses el juez debe verificar si han variado o no las condiciones que sirvieron de base para la adopción de dicha medida de coerción lógicamente eso es un asunto de requisito nosotros no presentamos presupuestos en el día de hoy y la juez lo que hizo fue confirmar o renovar los tres meses de prisión preventiva En el día de hoy lo que se conoció fue una revisión de la medida y ya estamos citados para el próximo miércoles a las 9 de la mañana donde se conocerán los medios de prueba es como una audiencia preliminar para que es posible que se le canten tres meses más de medidas preventivas y de ahí vamos a ver lo que haga el Ministerio Público y los jueces correspondientes a ese caso Recordamos que este hecho ocurrió en el sector en Sánchez Águila de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde también resultó herida Scarlett Domínguez y la esposa del hoyo exciso Para NTN, su noticiero regional Joanny Paulino